Yo no puedo cantar eso Eso es muy viejo Papi cuando tú quieras Vamos a ver si los muchachos se acuerdan De barrio obrero a la quince Un paso es Cantando bajito yo me iba a fiel De barrio obrero a la quince Un paso es Cantando bajito yo me iba a fiel Por causa de un piragüero Que ofrecía su piragua Por causa de un piragüero Que ofrecía su piragua Yo gastaba mi dinero Que tenía para De barrio obrero a la quince Un paso es Cantando bajito yo me iba a fiel De barrio obrero a la quince Un paso es Cantando bajito yo me iba a fiel Para cuidarme del sol Yo buscaba la sombrita Para cuidarme del sol Yo buscaba la sombrita Caminando poco a poco Y mirando a las revistas De barrio obrero a la quince Un paso es De barrio obrero a la quince Un paso es De barrio obrero a la quince Un paso es De barrio obrero a la quince Un paso es De barrio obrero a la quince Un paso es Caminando poco a poco Yo me subaba fiel De barrio obrero a la quince Un paso es Y que bueno y que sabroso se goza como es De barrio obrero a la 15 un paso es Para la gente de Cali que saben como es De barrio obrero a la 15 un paso es Del barrio obrero a Santurú se goza como es De barrio obrero a la 15 un paso es Y que lindo barrio obrero aquí también De barrio obrero a la 15 un paso es Del barrio obrero a la 15 se goza como es De barrio obrero a la 15 un paso es No me diga cosas buenas, lo sabe usted De barrio obrero a la 15 un paso es Del barrio obrero a la 15 que un paso es De barrio obrero a la 15 un paso es Vamos a ver si el Tarumbo canta, como cantan allá De barrio obrero a la 15 un paso es ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahora vamos a hacer un concurso, a hacer los coros por allá y por acá. De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Y qué bueno y qué sabroso lo sabute! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Voy para allá ahora, venga lo que está pasando aquí! ¡Fuero, fuero, fuero! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Yo me voy pa' barrio obrero, pa' barrio bueno! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Esto está más duro! ¡Vamos aquí a ver qué va a pasar aquí ahora! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Al otra vez! ¡Ese coro al otra vez! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Qué bueno y qué sabroso se goza como es! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Qué rico y qué sabroso lo sabute! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Yo me voy pa' barrio obrero, mi barrio bueno! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Vamos! ¡Vamos! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Me voy pa' barrio obrero a la quince, un paso es... De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Me voy pa' barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Eso está mejor que el agua, por mi madre que es! De barrio obrero a la quince, un paso es... ¡Me dio un agua al diente! ¡Y me encendió! ¡No! 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 ¡Que Dios me los bendiga! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!